¡Ay, ya, ya! Es como si estuviera jugando al Tetris, pero con mensajes de WhatsApp. Uno después del otro, sin fin. Y todos ellos son de clientes potenciales. Es como si estuvieran tratando de superar mi récord de respuestas por minuto. Pero, ¡oh no! Me estoy quedando sin batería y sin tiempo. Es hora de sacar mi arma secreta, Funnel Chat. Con su automatización de conversaciones puedo manejar todos esos mensajes con facilidad y aún tener tiempo para tomar un café. Adiós Tetris de WhatsApp. ¡Hola tiempo libre! Funnel Chat te brinda múltiples funciones que ayudan a acercarte y a establecer comunicaciones efectivas con tus clientes por WhatsApp. ¿Para quién es Funnel Chat? Funnel Chat está dirigido específicamente a emprendedores, dueños de negocios y empresarios que buscan automatizar y optimizar sus conversaciones con clientes potenciales. La aplicación les permite responder de manera automática a preguntas frecuentes, programar mensajes, crear flujos automatizados de mensajes, entre otras funciones. Esto les permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de comunicaciones con clientes potenciales y enfocarse en otras áreas de su negocio. En resumen, cualquier persona que busque mejorar su eficiencia en la comunicación con clientes potenciales y tenga un negocio podría beneficiarse con el uso de Funnel Chat. Pero hay algo más. No sé si ya sabes que desde noviembre de 2022 tenemos la posibilidad de generar CAPIs automatizados con el uso de la tecnología de lenguaje como ChatGPT. Lo que permite una comunicación personalizada y efectiva con los clientes potenciales. Es decir, que ahora al configurar las respuestas automatizadas en el chat a partir de las palabras claves, que son las palabras o frases que esperas recibir de tus contactos para disparar acciones automáticas. Uno se puede valer de esta poderosísima herramienta de inteligencia artificial para tener aún más efectividad y alcance. ¿No es genial? Definitivamente hoy en día es muy importante estar a la vanguardia en cuanto a tecnología y automatización en el mundo empresarial. Y Funnel Chat lo permite con una gran efectividad. Una vez que trabajes tu negocio con Funnel Chat, no te atormentarás por tantos mensajes de tus clientes. Puedes destinar más tiempo a tu familia y ganar más dinero porque no te volverás a enfocar en clientes que no califican o que no están interesados ni preparados aún para invertir en tu producto o servicio. Espero que te haya gustado este video sobre Funnel Chat. Y si quieres acceder a la herramienta, que por cierto, tienes un periodo de prueba gratuita, puedes hacerlo haciendo clic en el link que te dejo en la descripción. También te voy a dejar mi enlace directo WhatsApp, por si me quieres hacer cualquier pregunta que con mucho gusto te responderé. Yo soy Betty Valdés, de BVP Marketing. Y me encanta compartir esta información contigo que has llegado a ver este video por alguna razón y realmente me encantaría poder ayudarte en tu negocio con herramientas como esta. No olvides suscribirte al canal y si te ha gustado, por favor, dale like. Hasta pronto.